hola amigos de higuera garden aquí os voy a enseñar la higuera esta que tengo aquí en espaldera y os voy a enseñar también las chumberas vamos a aprovechar ya que están aquí al lado la una de la otra vamos a ver las dos cosas la higuera esta suele echar brevas pero como la he cortado en forma para darle forma como higuera en espaldera pues no no tiene como ya he comentado en otros vídeos las brevas son los higos que salen el año anterior y que no maduran que se quedan ahí latentes entonces pues al cortarle las puntas de de la rama hemos quitado la prueba esta sólo producirá higos aunque esta variedad hecha tanto higos como brevas ahora vamos a ver aquí nuestras chumberas esta es la variedad de chumberas que hecha los chumbos o dunas como le llaman en otros lugares que son que son rojas que son los chumbos parecen como si fuera fresa esta de aquí los hecha verdes del color del kiwi aquí vemos algunos algunos pequeños y esto de aquí son la variedad normal la que ha habido aquí aquí siempre aquí se pueden apreciar ya algunos los primeros que está hecha está hecha pues bueno amigos y si os gusta mi vídeo podéis suscribiros dejar algún comentario y y darle un like hasta el próximo vídeo amigo